muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio del digo de los leyendas estamos con unir chan de que tuvo ese ring work suavecito pero que habrá la que tiene un buffo que no va a pegar mucho más entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de velocidad de ataque de velocidad yo creo que a lo mejor necesito una buena actualización de mis runas y mis maestrías pero bueno vamos a ver cómo nos va con el nuevo unir vamos contra una ribe ni un lisi va a estar fastidioso una niña una maravillosa sana afk claro que sí no sé bueno vamos a comenzar por la cú sin la susto a como pueden ver a pesar de que la vi me ayudó si estamos haciendo muchísimo daño ok él el límite robó red de blue estoy seguro que que él y me robó el blu así que vamos a ver volando volando por él porfano haberme puesto él no haber puesto él el oso para ver llegar más rápido pero bueno No importa. Ponemos entonces el warsito aquí. Como pueden ver lo que hacemos es hacer como unas acumulaciones de daño. No puede ser, no puede ser que le flasheo al minion, no puede ser que le flasheo al minion, lol. Perfecto, ya tenemos al Lin no flash, Lin no tiene flash y Ashe no tiene flash. Así que lo que tenemos que hacer es obviamente seguir farmeando, farmear, farmear, farmear como locos. Hostia. Ok, al menos el warsito. Mientras tenemos el blue podemos abusar de spamear. De spamear un poquito las habilidades. Hostia, puta. ¿Cómo coño llegó ese Lee de donde llegó? Les juro que no había Lee. Oh my god, no me imaginé nunca a Lee, pero bueno, perfecto. Perfecto que se haya suicidado. Y bueno, en esta ocasión yo creo que es la primera vez que me voy a maximizar la Q con Lee. Sí, primera vez también que vamos a... Bueno, creo que hemos logrado frustrarle un poquito los planes a Lee Sin y eso es buenísimo. Sin embargo, creo que Lee Sin... Es un buen camper. Yo creo que él... Debería tener cuidado del Víctor. Muy vamos, el NAR tiene 34 y 27. Lo voy ganando a Lee, pero por favor... La sangre hierve. Era obvio. Es que era obvio. LOL. Oh my god. Last place, ¿no? Last place. Lo que hizo el Víctor fue que no sé el Víctor por qué se devolvió. Nos compramos este esmaid. Estas pociencitas. Estas botas. Y este guarcito. Destruyamos todas las barreras. Lo que no entendí ahí fue el Víctor por qué se devolvió. Sí, aquí entre él y yo lo matábamos. Era obvio que lo matábamos. Pero bueno, me voy a poner ahí a... No me hable a Lee ni nada. Y tiene dos... ¿De dónde sacó la otra kill? Ah, ya, ya, ya. De la B. Perfecto, perfecto. Los espíritus emergentes. Nuestros espíritus silenciados. Me tocó a Teredo porque si no... Quedaba... Vigila bien. Unidos en uno. Con garras y con millos. Tiro de suerte. No puedo morirme porque doy el red. No puedo morirme porque doy el red. No puedo morirme porque... Dice. Bueno. Bueno. Como diría Mumu. Vamos. Uno, cero, uno. La B. Debería no estar... La B. No debería estar ahí. La B. No debería estar ahí. Por pendeja. Por pendeja le tocó gastar la curación. No debería haber estado ahí. Por ejemplo, explíqueme ahí por qué la B. Se muere. ¿Por qué se queda? Los espíritus emergentes. Por qué se fue. Por qué quedó. Por qué la veis lo recalión. Vamos, nar, nar, nar Nar, nar, nar Nar, 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 nar ¿Cómo va? Bueno, menos mal La B no va mal La B no va mal Me vio, él me vio Oh my god, no puedo creer que me haya visto Bueno, vamos a hacernos el dragón La Kelly está campeando todo Y nos sirve mucho Este dragón nos sirve mucho La ira de la naturaleza Chao, chao, chao Se va a morir, se va a morir, se va a morir Ahí es donde llega Lee y se los baja Ahí es donde llega Lee y se los folla Ok Como que Bueno Por favor Just stop killing Yourselves No, lo malo Bueno, lo malo es precisamente que Que lleve tantos ratos en sanglares Esto mismo que pueden ver He logrado predecir todos los gang La mayoría de los gang Del Lee Sin embargo no he estado ahí Para ayudar a mi equipo Ese fue el primer error mío Ese es el primer error mío Que estoy cometiendo Y aunque Lee vaya Ya La vida habla a través de nosotros Bitch 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 Bueno 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 Mira Si nos hubiéramos podido volar los dos Pero el El Hostia puta La La Nivea está fedeada Y la Riven está fedeada Yo creo que me puedo olvidar de Bain Por un rato Creo que se pueden bandear Aunque Las dejo solo un momentico Y se empiezan a A morir Pero 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 No Poder ilimitado Si Ya Ahora No Pero No Pero no lo veo Este lugar Ya está en paz No 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 puedo estar, no puedo estar en todo lado. Me lleve la kill, creo que se la llevó el victor, ¿no? Tenemos que hacernos ese dragón de... No tiene mucho AD, así que no me voy a hacer el Corazón de Hielo, o sea, mucho AD eso pd. ASP es Attack Speed, pero tengo que estar súper, súper pendiente del dragón. En estos momentos yo creo que lo mejor va a ser controlar el cangrejo. Y tened en cuenta que Lee está por el cuadrante. Voy a ir a base, voy a ir a comprar. ¡Para! Tenemos una Lee, un Lee, un H. Ya, no puedo hacerla. Coño, me quería hacer el rey. Pero no, voy a hacer la Corazón del Hombre Muerto. ¿Por qué? Porque necesitamos aguantar y necesitamos estar pendientes de ese fucking dragón. Nuestro viaje continúa. ¡A la carga! Los espíritus observan. Eh, perfecto, me voy a hacer el reto. Sí, pero no puedo estar pendiente de ambas cosas. ¡Combatan el hielo con fuego! ¡Destruyamos todas las barreras! ¡Unidos en un! ¡Nuestros en un! ¡Hostia puta lo que me metió! ¡Lo que llevaba a escondida! ¡Puta vida! ¡Listo! ¡Vámonos ahora sí por Magic Resisto! ¡Oh, wait! ¡Wait, wait, wait! ¡No! ¡Vamos a ir por esto de una vez! ¡Un fotón comino! ¡Wait! ¡No, no lo hice solo! ¡Oh, my God! ¡Van a ir todos, van a ir todos, van a ir todos, van a ir todos! ¡No, no, no lo regalen, no lo regalen! ¡Victor! ¡Victor! ¡Por favor! ¡Ok, ok! ¡Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Es maiteado como un fucking y cochino minion! No puede ser que me haya alcanzado a pegar ese Oh my god, oh my god, oh my god Ah, me encanta meter el combo Fuck, fuck, fuck Wait, lol La línea es buena, la línea es buena Yo estoy crudo, crudo, crudo Bien, 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 bien La ralentizo, la ralentizo Se murió, se murió Perfecto Good job, good job Oh, buenísima, buenísima Uff Hay que tratar sobre todo de moralizar mucho el equipo Estuviera estar rotísima O sea, los años que está metiendo Antes, antes en la forma de tigre Uno solo tenía buen early Ahorita, creo que ya está muy balanceado Creo que ya, ya Eso se llama overstate Nunca lo hagan Llevan mucho rato sin comprar Y se quedan como siguiendo Queriendo buscar más peleas Por ejemplo, el NAR debería ir a comprar Y seguir escuchando todo Ah, qué perra Ok, ya que el NAR no quiso estepar Me lo quedo yo Porque eso es hombre No, perfecto Ahora tengo que controlar el Tengo que controlar el escarabajo del varón ¿Por qué? Porque es que la gente Pues aunque hay visión Es visión estratégica Y pasa eso Ok Hostia No, perfecto La torre, la torre, la torre, la torre, la torre, lol Perfecto, creo que eso nos llevaba siquiera hasta reporten a la H Bueno chicos, creo que al final Vámonos, 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 vámonos Hostia Estamos listos para salvar Los espíritus observan Sí, no, no, me va a morir, vámonos, vámonos Se va a morir, es por un gloom, no vale la pena Hostia Sí, 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 sí No, 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 no Por favor, stop, stop, please Un sacrificio necesario Una breve meditación La fuerza del oso Ningún espíritu puede estar aliado Está rotísimo, está rotísimo, está rotísimo Está rotísimo, guau Creo que me voy a hacer este dragóncito antes de irme ¿Por qué? Porque estamos OP No puedo creer que vayamos a 11, 2, 5 O sea, es que está de chupete Este vidrio está de rechupete Por favor, miren Por ejemplo, el 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 Victor, ¿por qué se murió ahí? Volvemos a lo básico ¿Por qué estaba ahí? Bueno, tampoco escala muy bien Aprovechamos la pasiva de O.I. 1, 2, 3 Obviamente yo no puedo hablar nadie de este Porque en este momento tengo 4200 de oro Y obviamente la main va bien La main va bien Entonces le vamos a dejar el El Red sin remordimientos Porque el Nárcelo está apoyando una Riven No entiendo por qué el Nárcelo está apoyando Riven Listo Tenemos ya completo para el Rey Arruinado Y no sé Creo que la fuerza de la Trinidad nos dejaría metiendo Putazos, putazos, putazos Pero May por la apariencia espiritual Vámonos por un poquito más de Magic Resist Para evitar de pronto que nos one shoten Aunque es que lo que es subir Tenemos a nadie Ya nada Pero me voy a ir con esto Para Para nada Uno versus uno Sin camiseta Que quiera Y seguimos maximizándonos la Ok Están en mid En mid, en mid Sin camiseta Sin camiseta Sin camiseta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sin camiseta Sin camiseta Sin camiseta Sin camiseta LOL Legendario, yeah, 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 huiré está roto, por eso lo estoy bañando en ranking. Me hago lo del arranque y esos van hundirme. ¡Qué perra! Pues, hoy no es ese día. Ok, esta gente está defendiendo El ¡Oh, wey! ¿Qué les pasa? ¡Oh, oh, oh, wey! ¿Me quieren dar? ¿Me quieren dar? ¿Será que? No, 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 creo que Creo que les aguanto No me gastaron todo Ay, creo que debía haber tenido este ¿Cuánto me faltaba? Vendamos ya esto Y nos echamos este ¡12-3-6! Si eso que me moría ahí, nada más por traijardear Y mi equipo, bueno, logramos una torreta a cambio Perfecto, perfecto, perfecto Eso va bien Tenemos a nuestro Udir kawaii ¿Cómo es? ¿Cómo es el Udir Tigre? ¿Es el Udir Neko? ¿El Neko? ¡Neko! ¡Neko, por favor! ¿Para condenar la montaña en dos minutos? Sí, tío, ya saben Ok Ok, eso no era necesario No era necesario 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 kill Necesario Oh, lol Please, don't do that again Please, dime Lissandre Please, seriously? Sí, pero no vamos a hacer nada O sea, son los dos versus cinco No veo con qué sentido el arma sigue Y listo Maximizada la Q La Q, la Q, la W Vámonos por la apariencia espiritual Y... Ah, no sé si tanquearme más Lo que pasa es que ya el NAR de por sí está muy tanqueado No sé, si me hago la apariencia espiritual De seguro lo que toque lo desaparezco Y eso está muy, muy kawaii Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Siempre, siempre, siempre Tenemos dos dragones de las nubes Tenemos dos dragones de las nubes Pues mocha hacia el que queramos Listo No murió Libere sus espíritus No, 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 ese tryhard no Deberíamos estar haciendo esto Esto, 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 esto Se demoraron muchísimo Se demoraron muchísimo Chao, 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 chao Sí, perra, a mí no me vas a robar un dragón así de gratis Nunca, nunca en la vida me van a robar un dragón de gratis Pero, o sea, no entiendo Tenemos un inhibidor de mi tumbada Y miren estas, estas líneas como están Como si no tuviéramos otras No, 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 no Mal no me robaron el dragón de tierra Miren lo que he hecho De ese hecho los cuatro dragones Ah, no, ellos se hicieron el infernal Sin embargo, esos dragones los han tenido de gratis ¿Por qué? No vaya a ser el bloom Por favor, no vaya a ser el bloom Ok, el Nashor gratis No importa, el Nashor se le sacaba El Nashor se le sacaba Y nada, hay que farmear Hay que farmear Es que el Víctor El Víctor está muy mal Y el NAR En farmeo está bien NAR Pero Pero nada ¿Por qué? ¿Por qué el Víctor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, esa ha deleteado Esa ha deleteado Que le dejó el Víctor Bien De regreso a la naturaleza Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Sin camisetas, sin camisetas Sin camisetas, sin camisetas Tiene mucho miedo Bueno, no, listo Tienen tres con varón Tienen tres con varón Y nosotros tenemos uno muerto Dos muertos Vamos a ver Vamos a ver si subo al 16 Por acá Espero 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 Yo no tengo nada que hacer Son dos con varón Son dos con varón Listo No vayan a pelear No busquen teamfight No busquen teamfight No busquen teamfight No peleen No peleen No peleen Ok, ok, ok Nos van, nos van, nos van Creo que No se, es que no se si deberíamos estar Quiero farmear más Quiero farmear Porque estoy muy Concentración Sible Derecho de los ancestros 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 Listo Oh La Vayne ¿Por qué se quedó la Vayne? ¿Por qué se quedó la Vayne? Uff Perfecto, perfecto Por el chaseo Por el chaseo Perdieron la torreo Bien, bien, bien Bien Me falta mucho oro Mucho oro Mucho oro Me falta, pero Vámonos con la Con la tenacidad Tenemos individuores libres Individuores libres ¡A la carga! Un sacrificio necesario Listo Listo No, no puede ser Se comieron Se comieron todo Se comieron todo Eso fue un error gravísimo Por ejemplo A pesar de que fue muy buen combo No pude hacer nada Ellos se quedaron sin nada Y la llana Y la llana está demasiado Pero no hay un error Esa última de la llana Deberían estar haciendo esto O esto Esto Este, este Hagan el de top Hagan el de top Si la vein Hagan el de top Tenemos la partida Media partida hecha Perfecto La vein La vein es dios La vein es una diosa Listo Con lo que hizo vein Con lo que hizo vein Tenemos la partida ¿Por qué tenemos la partida? Porque ahora Bot se va a empezar A pushar muchísimo Bot ahora Tiene mucho 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 Para pushar Y Yo 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 Deje Estar solo Perro Si Lo Siento Bien Bien Perfecto Varón, varón, hagamos varón Salgo, hacemos varón Es que no están por objetivo La única que me siguió el objetivo fue la B Y la otra gente no sé por qué se murió Pero bueno Bueno, me hubieran esperado Todos por bot, todos por bot Bueno, no he vuelto después del 12 Si va de 12 12 yo no sé qué coño Y ya se me pasaron todos en nivel ¿No? Bot, bot Tenemos varón Y la llana Ya está en paz Fiesto, FG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!